¡Hola a todos! Bueno, pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en un nuevo vídeo de Pikmin 3 Deluxe que ya hacía algunos días que no lo subía, pero ya sabéis que yo subo las series más seguidas dependiendo del apoyo que tengan así que, bueno, eso, básicamente vamos a seguir por donde nos quedamos, que por cierto ya me habéis pedido que, sí, que busquemos todas las frutas que podamos y pues esa es mi intención, la verdad, vamos a intentarlo superficie 1 debe haber algún Pikmin por ahí perdido, vamos a poner a Brittany ahí está, me esperaba que fuese de agua, ¿eh? vale, vamos a sacar como 10 de cada o 15 de cada porque si sacamos 20 no vamos a poder recolectar muchos más de agua y eso es mal rollo vale, esto también me interesa que van ahí los que le falten vale, y este también está ahí bueno, este ya es... uy, casi me tira el agua con todo el equipo, espérate vamos a hacer como siempre un equipo de... solo los de agua uy, no, el alado no vale, eh... ya está, y ahora, este mismo y pues aquí, pues vamos a poner así, así y pues vamos a ir viendo que vamos a hacer por el agua luego con esta gente, pues vamos a hacer diferentes actividades ya, de momento vamos a poner a estos 10 alados aquí que nos mantengan abierta la puerta y aquí vamos a poner, pues... 5 amarillos que se vayan peleando y esto... con 6 petropas de sobra vale, por aquí abajo abrimos esto, pero si mal no recuerdo no lo miramos mucho aquí tenemos bichos vale, vamos a matar los bichos y luego nos llevamos los cadáveres, ok y ahora por este eh, no no, aquí no a ese oye, eh ya está oye, de verdad, para ya bien vamos a esquivar oins, estos dos se han quedado ahí atontados ya vale que bicho más pesado dios mío dadle ahora bien, bien eso me gusta ay, es que si los lanzo no llegan tú no quería esto ah, se acaban saliendo solo, pues ya está hombre entonces ni me rayo esto son 7 es que son un montón, eh 5, 5 bueno, de momento vamos a llevarnos aquí este que es así grandote y nos va a dar unos cuantos y este y vamos a dejar estos dos aquí mira que vayan haciendo lo que puedan vale ¿por qué? ¿por qué no nos la lleváis esto? 3 vale, vamos a enviar a Brittany que vaya a sacar Pikmin que seguro que hay vale, ahí tenemos una fruta con unos amarillos pues recordad que toda la fruta nos viene bien, eh así que vamos a enviar aquí a alf uy, pero hay bichos espérate pues vamos a ir a pie entonces a ver, mucho más tampoco podemos hacer así que esa si va cambiando tampoco me interesa mucho, eh bueno, en realidad me hacen falta todos los tipos no solo los azules pero los azules pues ahora mismo es lo que más ¿sabéis? vale, y ahora venimos por aquí atrás y hacemos así y ya está un vulgo menos y aquí vamos a dejar a todos estos ojo que ahí hay otro bicho vamos a arrancar vale, este está aquí Charlie está por aquí que están rompiendo el muro vale, ahora vendremos con Brittany con más Pikmin me estoy liando ahora vale, ya está tenemos unos cuantos vamos a pillar aquí que tiene un poco de néctar si le falta alguno me hace gracia que se han comido los del capullo los que ya iban más o menos bien pues esos son los que se han comido vamos a pasar de la mariposilla pues tirame por aquí no vaya vaya por Dios luego por ahí tenemos bichos y cosas pero ya iremos a eso la verdad vale, ya se han cargado el otro muro perfecto mira, ya hay piezas ok, ok, ok esto era con rojos uy, los amarillos esos bueno ya está no nos rayamos vale, esto vamos a poner aquí amarillos que caben esta gente ya está perfecto esto aquí a este ya nos enfrentamos en el 2 no sé si os acordaréis era el berberechido soplón lo que se llamaba ey, ey, ey bueno, está nada no pasa nada lo que me da mal rollo es la rana esta creo que es la primera vez en este juego que me cargo a una rana sin pigmi en petreos ay, ay, ay y con razón y con razón es la primera vez porque esto es un rollo ey, ahí había piezas ahí había un puzzle que yo me acuerdo maldición lo he lanzado dale pal pelo hombre bien así me gusta que ni se levante vale nos ha dejado cadáver este bueno, más o menos vale, primero vamos a llevarnos estas cosas aquí falta uno ok ya con los que nos sobran pues que vayan haciendo esto vale, por aquí vale os veo un poco confundidos vale, estos son 10 los que se lo llevan estos y esto lo podemos llevar con rojos mismamente que hace tiempo que no pillamos rojos hace bastante creo yo de hecho vale luego a ver que yo mire el mapa porque había zonas donde nos dejamos frutas vale esta zona es nueva que hay que romper con es que había muchas verjas metálicas o sea eléctricas eso también me acuerdo por aquí hay muchas piezas pero esto no sé la verdad dónde es eso es donde hemos desbloqueado y aquí estaba esto que había que romper con amarillos y tal vale, vale, vale bueno hay mucha fruta por lo que veo pero bueno poco a poco poco a poco vamos a pillar también a estos que a lo mejor se ponen a pillar pistas si no vale vale, con los azules que tengo vamos a pillar esto que hay por aquí vale, ya tenemos dos frutas para hoy y una de ellas es muy grande muy, muy, muy muy grande así que vamos bien vale Brittany ¿ya han acabado? perfecto vení, vení conmigo hijos vamos a intentar hacerlo del puz de ese va a pillar fruticas ¿sabéis? vamos a venir con todos los pigmin he dicho con todos así que vamos a ir también a por los alados porque si hacemos eso nos vamos a tirar un tiempecito creo yo y los amarillos estos que tenemos por aquí recogiendo también los quiero pillar o ya no están recogiendo los amarillos ¿dónde está mi pigmin amarillo que estaban recogiendo el néctar, tío? bueno, néctar el este ya sabéis pues no sé a lo mejor los he pillado y no me he dado cuenta que es lo más probable o se han muerto pero no sé con qué se pueden haber muerto la verdad pero bueno oye ahí vamos ¿no? tenemos muchos azules muchos vale, a ver que yo vea esto vale, tenemos que romper este puzzle o sea, esto de aquí vale, creo que tenemos que partir desde aquí así que vamos a poner vamos a poner ni que sea unos pocos aquí 15 y vamos a enviar a este mismamente y al otro lado hay que poner más claro de hecho ¿por qué no vamos con alados? ¿sabéis? a lo mejor con los alados yo creo que sería casi lo mejor voy a enviarle los alados vale vamos a poner uno aquí ponemos otro vale, creo que tengo que enviar a otro capi para que me lancen ahí sí tiene pinta vale aquí vamos a hacer así llegan justísimos ¿eh? vale esta gente ya está perfecto perfecto vamos a poner unos cuantos para que no se nos ponga farruquito esto y aquí podemos enviarle a todos oye no llegáis no me toquéis las narices que llegáis bueno ves vaya por dios pero que sí que llegáis pero ¿por qué se tiran? pues esto tiene que estar pensado para que no puedas hacerlo con alados y ya está pues no sé a ver vamos a ver qué tenemos al otro lado hoy ya no lo vamos a hacer porque no nos da tiempo oye sois tontos pero los agrados no llegan bueno mejor si tiras al capi primero sí que llegaban no va a ser fácil subir no la verdad es que no igual tenemos que enviar amarillos que son los que más lejos pueden llegar a ver sobre el terreno he descubierto un artefacto muy curioso por pura casualidad pero es imposible que Luis y yo podamos activarlos solos nuestro jefe el presidente de Ocota TCL está de vacaciones y no podemos contactar con él y eso que nosotros renunciamos a las nuestras para venir aquí es que el presidente es un cara dura un cara dura Olimar o sea sí Olimar Olimar lo he dicho bien vale pues nos vamos ya vendremos con 20 pinbin de cada si me has equilibrado todo y ya está vale quiero mirar un poco el mapa para ver que podemos hacer el próximo día bueno por lo pronto podemos pillar esta pieza también o esto que ayuden todos los que puedan pero bueno llegan de sobre hay tendría que haber guardado pigmin creo que ya es tarde creo que ya no los va a sacar exacto ya no los saca ah ya bueno estos estarán en flor mañana así que ningún problema y a ver cuántos hemos recolectado hoy pero yo creo que hemos cogido un montonazo de pigmin azules pero un montonazo bueno esto vamos a omitir que ya nos lo hemos visto muchas veces a ver ay que rico cálida victoria bueno estas frutas ya las hemos visto alguna vez y reina cabeza hueca esta nos da para un montón que perfecto tenemos 6 zumos ya pienso atrapar a ese cueste lo que cueste y que si britannine bueno tampoco es para tanto pero con estas provisiones podremos ir tirando día 18 de la expedición 18 ya madre mía no amarillos no han muerto ha muerto el azul ese y ya está vale 112 todavía nos falta pillar unos pocos más pero bueno vamos bien vamos bien hemos recuperado o sea hemos cogido un montón de nuevos hoy el cuerpo ligero de los pigmin amarillos permite lazarlos a lugares más altos me pregunto si yo podría planear con semejantes orejas y por cierto no parece que exista ninguna relación entre sus enormes orejas y su resistencia a la electricidad no me tampoco creo que la tenga la verdad guardando los datos los datos han guardado muy bien perfecto y día 19 de la expedición me encanta como van las letras nada el mismo sitio tenemos ya 10 de 17 la verdad es que esas 7 frutas que nos quedan pues bueno estarán por ahí perdidas porque en otros sitios no es donde estarán ah y no he ido ni a ver donde estaba lo del puente lo del puente que han empezado a construir oye porque siempre llueve esa es mi pregunta o sea llevo como 2 o 3 vídeos seguidos donde siempre llueve vamos a sacar ay no ay no ya está así 20 de cada ahora si perfectamente equilibrado y nos vamos por aquí la verdad es que estoy pasando un poco de la misión principal que es buscar a loco tatiano que nos ha robado la la fruta pero bueno ya le haremos caso vamos a volverlo a intentar con pigmin azules 10 pigmin azules y 10 pigmin alados y por supuesto un capi vamos a poner aquí a los petreos vale y vamos a ir con britani se me ha olvidado una cosa ahí está falta el otro capi eso se me ha olvidado si vale pues vamos a poner azules mismamente si es que pesan lo mismo vale todos aquí entonces ahora venimos aquí con este ponemos bueno espera mejor pongo yo de aquí un pigmin azul bueno con uno no es suficiente vamos a tener que poner más voy a poner todos y ya está así va muy mal así de sobra y nos subimos aquí y ahora lanzamos a este lanzamos a los pigmin amarillos no me los tires y vamos a tratar de lanzar a los alados vale y que ahora pasan de mi cara oye donde vais donde va ese bueno vale vale y ahora es que no quiero tocar nada os lo juro tengo miedo vale vale voy a intentar que te llame pero pórtate vale bueno han vendido todos los alados pues mira mejor supongo vamos a hacerlo el puldecito las frutas y poco más eh os aviso en este día vale tengo aquí ok entonces que yo me aclaré tendríamos que bajar esa vale tenemos que poner suficiente peso ahí para que esta suba vale vamos a ver como lo hacemos britanny no tendría que haberse caído ah que asco que asco porque tengo que mandar otra vez ahora a britanny no pero escúchame britanny como la lanza entonces aquí hay algo que no me cuadra bueno claro la puedo poner aquí vale ya está ya está entonces ahora simplemente le ponemos aquí pues estos 10 10 si y este va a lanzar claro vamos a llamar a 1 vale vamos a poner aquí claro es que los salados lo necesitaba aquí abajo no arriba 9 tú 10 vale 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 no entonces vamos a hacer otra estrategia voy a intentar vale aquí ya hay 10 voy a ver si estos llegasen de casualidad pero lo dudo vale no llegan vaya por dios tremenda sorpresa bueno vamos a lanzar los que tenemos vale y en vez de en vez de estos vas a llevar estos llevo 10 ¿no? sí necesita más peso ¿cómo va a necesitar más peso si solo hay uno? no entiendo nada todavía más peso tío bueno pues vamos a hacer una cosa mira vosotros aquí tú conmigo vamos a lanzar aquí como un montonazo de pigmin vale bueno este igual lo lanza un poco mal vale vale y vamos a intentar a ver si ahora espérate que tengo que poner aquí el contrapeso vale ¿eh? hello ¿por qué no se mueven? que alguien me ayude vale vamos a es que no llegan ¿verdad? a lo mejor estos sí si estos sí pues los vamos a enviar ahí también y voy a llamar a esta gente vale este también no sé por qué te quedas aquí pero bueno gracias y vamos a subir 29 ok 30 porque se ha subido uno de última hora vale es ahí lo que pasa ¿no? que no hay nadie con quien lo pueda tirar entonces tengo que llamar a esta y volver a hacerlo todo así fácilmente vale 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 vamos a ver entonces sería poner ahí está aquí mismamente y peso vario ya está y nos vamos con este que va a lanzar aquí a Alf Alf va a coger a los Pikmin y los va a lanzar aquí la hemos vuelto a liar pero bueno pero bueno a ver vamos a intentar arreglarlo ¿por qué? porque todavía no tenía que lanzar los Pikmin y yo los he lanzado entonces vamos a intentar venir por aquí pillar unos pocos bueno nos sirve supongo poner a este aquí los 20 bueno unos cuantos básicamente y vamos a venirnos por aquí hacemos así y a lanzar vale ¿queréis venir aquí? no ay Dios mío dime que la cogen no me lo puedo creer tío porque los Pikmin estos son retrasados bueno vamos a volver a intentarlo ponemos a este aquí y ponemos voladores de estos le voy a poner todo para que no haya quejas y tú me vas a lanzar unos pocos más y tú con los que nos quedan los vas a lanzar gracias que nadie los toque por favor ostras el puzzle este se las trae madre mía el puzzlecito de las narices y se supone que yo tengo que llegar ahí bueno en fin yo lo he hecho a mi forma ¿vale? ya os he dicho en este día vamos a hacer esto y poco más y así ha sido vale bueno ya que estamos no estoy yendo a nada por la historia o sea no me estoy entendiendo pero bueno lo estoy haciendo simplemente cuidado un lado y aquí otro así es tal de duro que le queda nada vale aquí vais a pillar esta pieza de 5 y esto lo vamos a pillar con los azules que no se me olvida que tenemos que pillar perfecto perfecto ahí está y esto vamos a romperlo mientras por hacer algo más que no sea ir a por el melón ¿sabéis? de hecho es fruta nueva no es ni fruta nueva que triste vale espera voy a guardar pigmin para que salgan las semillas y así los tengamos en flor los que nazcan al menos ¿sabéis? no por otra cosa voy a guardar estos también por guardar básicamente no sé por qué han salido estas semillas tan raras pero bueno mira al menos tenemos una fruta hoy y además es grande así que mejor aún vale veo que ya han roto el coso ese dale ahora perfecto también hay que pillar algún al lado vale y esto pues dale y ya está a ver que sale no dale dale bueno si sale azul me sirve bueno ha salido roja que fail bueno en fin los rojos también me hacen falta vamos a decir va creo que la van a tener que bajar los alados si eso parece espérate que se me olvidan todavía aquellos ay 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 bueno se la van a llevar los alados al final aunque sea roja pero que si no me dejo 20 amarillos y me da algo si me dejo 20 amarillos vamos a guardarlos a todos vale todavía tenemos que ir a por más azules eh pero aún así vamos bien menudo diguita eh jolín omitimos todo omitimos todo ah si que es nueva y esto es un limón pero es un limón muy grande no se que es esto la verdad una nueva variedad al día te da alegría bola astringente nunca me he pasado un juego de pigmin al 100% sin contar el 1 así que me hace ilusión pasarme este al 100% no se porque todos zumos amarillos tu por culpa de eso cota tío no me llega el traje espacial al cuerpo jejeje aún tenemos raciones aún tenemos raciones aún tenemos raciones podría ser peor nos quedan 5 zumitos vale bien tenemos 200 al lado vale 196 rojos 128 azules 205 amarillos 231 petreos que petreos no teníamos muchos si llegamos aquí tenía yo 800 petreos plantados los pigmin azules pueden sobrevivir en el agua y luchar dentro de ella esto sería imposible para otros seres vivos que no tengan la capacidad de respirar bajo el agua ahora ver la boca parece que se están riendo pero esos gestores permiten respirar bajo el agua con la ayuda de una especie de branquias que tienen en las mejillas parece que se están riendo que monos ok pues lo vamos a dejar por aquí chicos espero que os haya gustado mucho 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 este vídeo que sea así que dejéis vuestro like y nos vemos en el próximo chao 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 chao